Hola, mi nombre es Norma Echavarría y hoy vamos a hablar de trastorno oposicionista desafiante. Después me gustaría hacer un comentario en particular, pero hubo muchas preguntas acerca de esto. Digamos que si nos atenemos al manual de diagnóstico y tratamiento, el trastorno oposicionista desafiante es un desorden que aparece por lo general en la infancia. Si los chiquitos son menores de 5 años, prácticamente todas estas conductas aparecen todos los días, en los que son un poco más grandes, por lo menos una vez por semana, genera un enorme desgaste y un distrés en la familia y se caracteriza por dos grandes manifestaciones. La primera es emocional, estos niños se enojan, están irritables, tienen una emoción permanente como de resentimiento, están molestos, no toleran las críticas, son muy sensibles, probablemente tienen esa sensación de no soportar ningún comentario, que no sea algo que no quiera, no tolera o no, pierden el control. Y por otro lado, esta conducta que va acompañando esto que es el oposicionismo. Ante la autoridad, las reglas, los padres, cualquier límite dicen no. Y lo dicen sin ningún tipo de problema y se plantan. Entonces hay un desafío ante la autoridad, o bien molestan a los demás, o culpan a otro por su conducta. Esto se repite. Ahora, este trastorno oposicionista desafiante, que muchas veces coexiste y convive con el TDAH, como dice Barclay, cuando muchos chicos están medicados parece ser que se va. Entonces, mi apreciación, sobre todo porque me gustaría contarles qué es lo que creo que hay que hacer frente a esto, es que todo niño que tenga una manifestación de este orden, tiene dos componentes. Uno es el suyo, la dificultad en sus capacidades de desarrollo para lidiar con demandas a las que no puede responder. O sea, tiene que dejar la play para irse a bañar y esa transición no la puede hacer. O quiere seguir haciendo lo que quiere y no acepta que no siempre las cosas son como queremos. Es decir, esa flexibilidad no la desarrolló. Entonces, ese componente es del niño, muchas veces por sus características propias del déficit atencional. Y el otro componente que sostiene el trastorno oposicionista desafiante es el componente parental. Cuando un niño tiene esta conducta, y yo lo sé, es muy desgastante. Entonces, muchas veces los padres lo que hacen es sostener esto a lo largo del tiempo y lo empeoran y los niños se escalan. El padre levanta la voz, el niño levanta la voz y termina en caos, llanto, gritos, enormes conflictos familiares. Entonces, es muy importante tener esto presente que les cuento, porque si bien muchos de los síntomas de desregulación emocional, que también podemos hablar en otro momento, que no coincisten con el trastorno oposicionista desafiante, es otro tema, pero digamos, corresponde pensar que este niño, que manifiesta el enojo, la irritabilidad y no lo puede manejar, tiene una inmadurez en el desarrollo. Entonces, si nosotros abordamos ese problema con otras estrategias, con un componente parental capacitado para poder responder, y un tratamiento, en el caso del déficit de atención, que le ayude a ser más flexible, esto se rompe. Como dice Barclay, el trastorno oposicionista desafiante pareciera ser que se va. Entonces, recordemos esto, hay dos componentes. Uno es el niño y otro es el parental. Si gritamos, si nos enojamos, si lloramos, si nos desbordamos, esto empeora. Entonces, el cómo abordamos el trastorno oposicionista desafiante es uno de los temas más importantes para hablar. Bueno, nos encontramos nuevamente. Les mando un abrazo.